J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. J. Martin, la maldita potencia de Trader Frutti, caras socios, los míos están matando. a la mía, pero no te quería romper el culo. Un saludo a los Pintos, papi, de Chile. Gabriel M.F. Monster. Papi, a los míos, a mis fieles seguidores. Un saludo a Twitter, a todo el mundo, que se joda. Escuchen esta canción y vean la partida que le dio estos dos. Yo estaba en baja, papi, y ustedes ya empezaron. Ahora aguanten lo que venga. Y tengo juguete nuevo. He, 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 he.